¿Sabías que Barbie se quedó con todo el rosa del mundo? Para el rodaje de la película, la producción compró todo el color existente de la marca Rosco para pintar la escenografía. El rosa es el color distintivo de Barbie y ha sido emblema de la feminidad, aunque esto no es igual en todos lados. En India representa lo religioso y espiritual, en China la virtud y elegancia. Y en Occidente, el rosa tuvo distintos significados a lo largo de la historia. Durante la Edad Media y en el Renacimiento, era considerado un color fuerte que representaba virilidad y se relacionaba con el color de las sangas. Durante los siglos XVIII y XIX, se vigió a los niños varones con ropa y adornos rosados. María Antonieta también contribuyó a incluir el color en la moda femenina de la época victoriana, pero en la gente rica. Recién a fines del siglo XIX, el rosa empezó a asociarse a los femeninos. Este estereotipo se consolidó tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Los nazis identificaban a los homosexuales con un insignia triangular de este color. Con el tiempo, se olvidó su origen y pasó a la vida cotidiana. En los 50 y 60, el rosa explotó entre las famosas como un color para ellas. Y en 1959, salió la primera Barbie. En los últimos años, se cuestionó que los colores tengan género. Hoy en día, es mucho más común ver varones vistiendo rosa sin ningún prejuicio. Como Messi en los últimos días. Después de todo, es solo un color, ¿no?